Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de Tijuana versus León amigos de noticias jornada 6 de 17 de la liga MX clausura 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica y méxico que lo pasarán a las 21 6 horas para ecuador chile perú colombia panamá venezuela lo pasarán a las 22 6 horas eeuu 23 6 horas argentina 24 6 horas en españa 26 horas ya del día siguiente muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de tijuana versus león ok amigos noticias para méxico por el canal 5 canal 7 o tv azteca para toda latinoamérica de los anchos y los largos los pasarán por la señal de tu dn este partidazo también lo pueden ver aquí mismo en están en este gran plataforma de youtube ya que lo pasan con los ejecutores profesionales de alta calidad vamos a ver la tabla de posiciones el equipo de tijuana se encuentra en el lugar número 6 con 9 puntos mientras que el equipo de león se encuentra en el lugar 15 apenas con 4 puntos déjeme saber en acá los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales donde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx clausura 2021 esta información que yo les tengo soy entérate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!